No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Y te llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos juntos siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos Yo soy su amigo Kaiser Ventures Y bienvenidos a un nuevo video aquí de... Reacción aquí al capítulo de... Nanatsu no Taisai, el número 11 Sí, es el número 11 Sí, es el número 11 Ok, este... Vamos a pasar al resumen del capítulo anterior Que siempre nos lo da Porque siempre lo digo y siempre digo Ah, así es, eso mismo digo Eso mismo pasó Y pues parece... Pareciera que no me preparo antes Bueno, bueno, sí es más... Ahí se nota que es reacción, chihuahuas Pues bueno, vamos a darle Y... Ya Ah, sí, la intensidad aumenta ahí en... En el poderosísimo Camelot Entre... Con King y... Y Mael ahí dándole de... Trancasotes a estos dos Celdris Celdris vale gorro Adiós, Celdris Lo siento mucho Y Merlin logra completar el... El hechizo Pero después... De repente estaba abierto ¿Ustedes se pasaron un mal rato, Elizabeth? No se parece nada... Bestia demoníaca No es Meriodas ¿Quién eres? No me digas que... No me digas que... Cuenta adiós A la bestia Ok, ahí está Eso dónde es ¿Albiones? Porque no vi albiones en Camelot Me encantaría robarte Eirnos de viaje Pues hazlo, hijo Va, va, va ¿Cómo vas a llegar? La... La voz de Gila Siempre me sorprende en japonés Porque... En español latino Se ha ido diferente Ok, esto no me gusta Para nada Están las Meriodas, ¿eh? No, 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 no Es el capitán Bestia demoníaca Hasta Ludociel está... ¿Qué haces en el cuerpo de Meliodas? No... 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 Hijo de su madre ¿Querías a Meliodas el nuevo rey? ¿De verdad pensaste que se debería el trono a un traidor? Hijo de su madre Hijo de su madre Era un cuerpo nuevo Joven y fuerte Ah, qué desgraciado Los mandamientos son un fragmento de mi poder Nuevo recipiente Ok, aquí es puros recipientes Bueno ¿Por mi hijo? Ya veo Pues sale un papá como tú No La verdad Se me ocurrió una buena idea ¿Qué vas a hacer desde recién? Ah, chucha Qué oferta Es un cerdo en el que puedo entenderse conversando Entonces te meteré lo más miserablemente posible A la vez Este resultó ser peor Eso es cierto Es lo mismo para mí, desgraciado Ok, sí Los ataques son mágicos El otro ni se mueve Nada más Cubre Está defendiendo De nuestros ataques Sin siquiera moverse Ah, cómo lo odio entonces No A los tres Deshizo el perfect cube Dios no tiene magia Ok, sí No Ok, sí No 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 ¡No lo provoques, Hawk! ¡No lo provoques, Hawk! ¡Es retrasado! ¡Es un cerdo! ¿No? ¡No! ¡Van! ¡Llegó el más roto de todos! ¡Van! ¡Es hora de mandar a volar a este bastardo! ¿Me vas a mandar a mí, el rey demonio? ¡Pues claro que sí! Siempre me piden cosas imposibles Ya no es inmortal Bueno, quién sabe cómo lo va a hacer, pero... Es hora de sacarte de ahí... Humano tonto ¡Van! 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 Está deshaciendo todo, Camelot. Vamos a mitad del capítulo apenas. No uses tu poder, King. ¿Qué es esto? Es que... ...es que es de él. Eso significa que... Este es el terreno de la vida. Este es el terreno de la vida. Es el terreno de la vida. Es el terreno de la vida. Tal vez, el terreno de la vida. Es un terreno de la vida. O sea, el terreno de la vida. Está transformando ese terreno como en el purgatorio. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podremos? Se acostumbró. Más rápido es... Van aquí, es increíble. ¿No? King. Conoce todos sus movimientos Peleo contra él por Por siglos Si no fueron siglos Van, ya no puedes regenerarte Está herido No estoy solo El Meliodas de ahí está peleando también ¿Qué? ¿Qué? Ese es tu pecado Está luchando en el mundo espiritual Chibera Debió matarlos en el inframundo Y creo que sí Está destruyendo todo a su alrededor El sonso este ¡Hala! En parte en el inframundo se siente sola Es suficiente ¿No se vas a usar el cuerpo de tu hijo? ¿O fuiste rechazado por tu hijo? ¿O fuiste rechazado por tu hijo? Exacto Él no es tan débil como tú Oh, le cortó un cuerno Oh, le cortó un cuerno Desgraciado por tu hijo Desgraciado por tu hijo Desgraciado mentiroso Oh, le cortó un cuerno Me liodas a Wanda No, no, no Es que conforme él pierde control Allá No Él no los escuchará Él no los escuchará No, me liodas Despierta, 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 hijo Oiga, ahorita todos los que estamos viendo esto No Eso lo hizo Gouter No, ¿por qué? Ah, no puede ser Ahora entiendo Ahora entiendo, déjenme le bajo un poquito el volumen al ending Pero en el ending aparece Me estoy dando cuenta de los brazos del... Sí, ahí aparece Desde ahí nos spoilearon todo Te volvíse más fuerte mientras me fui ¿Y los ingredientes? Todos se convertirán en tu fuerza ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Yo creo que esta pelea entre Van y Meliodas Bueno, Van y el rey de monó está pesadita, está chida Está bastante entretenida Y... Y la neta se la rifaron O sea, bueno Yo creo que estuvo muy bien planificado esto El creador de este anime Bueno, del manga en específico Pero yo creo que qué buen momento Para ser alguien que Básicamente Van en la tercera temporada Estaba ya pasando a segundo frame Creo que desde la segunda Desde la segunda Ya no era así como que De tan fuerte Yo creo que lo mucho que pudo hacer Fue contra Meláscula Y ya Hasta ahí Y porque frente a este Bueno, si va a él A frente a Starossa Tú no Ahí no la rifó Y le conocemos más tampoco Y pues imagínense Yo creo que ahí darle su Punto de De... De... De roteza De roteza Porque está rotísimo Triste, Van Es muy rápido Aguanta Aguanta cualquier clima Que venga sobre de él Entonces Es una bestia esta carne No sé No sé qué les haya parecido A ustedes El capítulo Platiquen ahí en los comentarios Y espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana Y recuerden que En Twitch Todos los días Excepto los miércoles Los miércoles Llevan a ser un poquito De descanso Estamos haciendo directos De Seven Delicents El juego oficial Del anime Y pues bueno Ahí también se nos va a pasar Un ratito Entonces En la descripción Está ahí La... El link Para... Para el... Tanto el Discord Del canal Como para El canal De Twitch Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en la próxima Saleh ¡Saleh!